¡Habla de Richard! ¡Agranita Mancares! ¡Y su mami que está presente! ¡Le mandamos un pechazo de corazón! ¡Saludos de Pesel Parnasi! ¡A esos chavos bajitos! ¡Que como lo quieren! ¡Adiós! ¡Sol! 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 ¡Más cerca de la varilla! ¡In the shade! ¡Que acaricia la brisa salada! ¡A tiempos del mar Caribe! ¡La gaviota se... ¡Ese no se me cana listo el caldo! ¡Y toda la banda! ¡Adiós! ¡Saludos a Papi Luso y Checa! ¡Para Chicharo, para Barrio y sin force! ¡Con mucho cariño y mucho sol! ¡Que va con el... ¡Ese tremendísimo caldo! ¡Bella la luchía! ¡Mira tu día muy bonito! ¡Cerca de la varilla! ¡Esta noche para mi ingeniero peluza! ¡A la que iba y venía me contó Maradín! ¡Áblele Richard! ¡Qué milagro! ¡Con la pantalla que tuvo el almirante padre! ¡Aleza! ¡Qué milagro! ¡Bainas a campañas a la linda y hermosa Marisol! ¡Le mandamos a manchazo de corazón! ¡Cerca de la varilla! ¡Cerca de la bahía! ¡Era un día muy bonito! ¡Cerca de la bahía! ¡Ven a me da! ¡Me cae de rosa! ¡Masear con mi novia la sabana en la familia! ¡Y también la bella noche y día! ¡Por sus aguas maridas! ¡Esa noche mi carnalito entero! ¡Linda la semana! ¡La banda del pueblito! ¡Santa! ¡Vaya! ¡Masear con mi novia la sabana en la familia! ¡Vaya! ¡Y también la bella! ¡Vaya! ¡Y también la bella! ¡Vaya! 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 y 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